Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog Hace bastante, bastante tiempo que no hacía ninguno Y la verdad es que ya se iba echando de menos Un poquito verme la cara del canal, eh Ya lo sabía yo Pero lo siento, perdonadme Porque es que he estado en exámenes finales Y he terminado el día 29 de este mes Entonces he estado un poquito bastante ocupada Como comprenderéis Me he pasado prácticamente todas las navidades estudiando Y ha sido un horror Y hasta ahora que no he tenido un poquito de tiempo libre Pues no he podido hacer mucho Pero os tengo muchas, muchas, muchas noticias En primer lugar os tengo que decir que Bueno, los proyectos que tengo para 2018, ¿vale? En el proyecto de 2017 que hice el año pasado Pues propuse como días principales para el canal Terminar Dragon Age Inquisition Que ya lo hemos terminado Nos quedan solamente las DLCs de Fawc de Hakon Que esa noche seguramente la terminemos Y la del intruso Que no sé cuánto nos llevará Pero vamos, yo creo que esta semana ya la terminamos ya de allá Tales of Perseria también lo terminamos Tenemos que retomar el Tales of Cestiria Que la verdad es que últimamente no estoy muy motivada a grabarlo Pero de verdad os prometo que lo voy a terminar En serio, voy a terminar el Tales of Cestiria Y otro de los proyectos principales que teníamos Era el Mass Effect Andromeda Pero resulta que tuve varios problemas Con la grabadora Fue un caos Y ya lo tengo resuelto, ¿vale? Ya lo he resuelto por completo Y ya puedo finalmente Grabar el Mass Effect Andromeda Entonces lo que vamos a hacer es Voy a borrar No sé si... Bueno, no creo que los borré Voy a empezar de nuevo el Mass Effect Andromeda, ¿vale? En directo Pasé totalmente en directo Pero no los voy a hacer en Youtube ¿Vale? Y esto nos lleva a la segunda noticia que tengo que daros Bueno, pues os cuento Como ahora este 4 meses estoy bastante más libre ¿Vale? Solamente tengo 3 asignaturas Mi tiempo va a estar bastante más... Va a ser bastante más Voy a tener bastante más tiempo Entonces he decidido iniciar un canal en Twitch ¿Vale? Os lo dejaré en la caja de descripción del vídeo Puesto que... No sé Me apetecía Como últimamente no lo estoy haciendo Últimamente no Hace bastante que no hago ningún tipo de vídeo Ni serie en vídeo Ni parecido Sino que simplemente me baso en directo Creo que Twitch presenta una plataforma mucho mejor que Youtube Entonces mi idea es hacer los directos en Twitch ¿Vale? Siempre avisaré antes en Youtube Mandaré un vídeo, una notificación o algo Y os dejaré el enlace a mi canal de Twitch ¿Vale? Para que podáis verlo desde allí Y ese vídeo se quedará en Twitch Y luego lo resubiré a Youtube ¿Vale? Todos los vídeos que grabé o todos los directos que haga en Twitch Se resubirán a Youtube O sea que por eso no os preocupéis Si no podéis ver el directo en Twitch O lo que sea O tenéis mala conexión O el servidor no va bien O cualquier tema El vídeo se acabará resubiendo en Youtube ¿Vale? Pero que sepáis que a partir de ahora La mayoría es directo Sobre todo los directos de juegos largos Tipo Mass Effect Tipo Dragon Age por ejemplo Tipo Guild Wars Los MMO que pruebe Black Desert Guild Wars Todos estos juegos Que ahora os comento las ideas que tengo de juegos en el canal Todos se van a hacer en Twitch ¿Vale? Y una vez que los haya hecho en Twitch Los resubiré a Youtube Eso sin ningún problema Así que no os vais a perder ningún directo No os preocupéis Vale En cuanto a vídeos O a juegos que vamos a jugar Vale Os cuento El día 1 de febrero Es decir Mañana sale el Final Fantasy 12 En una edición especial Para PC Eso está clarísimo Que lo voy a grabar Y lo voy a grabar en Twitch ¿Vale? Es un juego largo Es un RPG bastante largo Con mucho tiempo de farmeo Muchas cositas Muchos mapeos y tal Lo voy a hacer en Twitch ¿Vale? Pero no os preocupéis Que se va a volver a resubir a Youtube Sin problema El problema que tiene Youtube Es que por ejemplo No os puedo emitir más de 2 horas Porque al resubirse el vídeo Automáticamente se corta O sea, a partir de las 2 horas 2 horas y cuarto 2 horas y media Se corta esa media hora Se corta ese cuarto de hora Y solamente te deja 2 horas Entonces eso es una mierda ¿Sabes? Porque prácticamente 2 horas En un juego como el Final Fantasy 12 No haces nada Entonces Para que lo sepáis Entonces Twitch facilita eso Se va a subir el Final Fantasy 12 Que sale mañana Final Fantasy 10 Sé que bueno A ver Como los Final Fantasy Son historias independientes Voy a empezar por el 12 Que es que sale mañana Y tengo muchas muchas ganas De jugarlo ¿Vale? Retomaré Una vez que terminemos el 12 No sé si jugaré el 13 O el Final Fantasy 10 Supongo que empezaré por el 10 Y el 10-2 ¿Vale? Sí El 10-2 Aunque digáis cualquier tontería Voy a jugar el Final Fantasy 10-2 ¿Vale? Porque son juegos más cortos Más cortos que el 13 Y el 13 es que tiene muchas secuelas El 13 El 13-2 El Lightning Returns Y esos también los quiero grabar ¿Vale? Son proyectos a largo plazo Como entenderéis Pero los voy a jugar Porque además Tengo un mono de RPG Impresionante O sea, impresionante Llevo muchísimo tiempo jugando a MMO Y es que me apetece un single player En serio Un RPG Un Final Fantasy Y ya está Eso por una parte Por otra Como he estado jugando al Guild Wars últimamente He iniciado O he empezado A hacer directos Todos los lunes Todos los lunes Junto con unos amigos Y tal Limpiamos las raids De Guild Wars 2 Entonces Vamos a emitirlo Cada semana En Twitch Tanto Un amigo Que es Vortus Vortus43 Os voy a dejar El canal A Youtube Que hace unas guías Buenísimas Y a Twitch También ¿Vale? Entonces todos los lunes Emitiremos desde su punto de vista Y el mío A la vez ¿Vale? Para que lo sepáis Eso por otro lado ¿Qué más? Quedamos pendiente El último capítulo De Life is Strange El primer juego De Life is Strange Entonces Esa parte O sea Es el final Es la segunda parte Del capítulo 5 Que lo hemos estado grabando directo Esa parte La voy a grabar ¿Vale? Sí sé que dije que le iba a grabar Hace tiempo Pero es que no he tenido tiempo Como comprenderéis Entonces esa La voy a grabar Sí o sí Y la voy a subir a Youtube ¿Vale? En Youtube Se van a subir todas las series Que hagamos Y los directos de Twitch Para que lo sepáis Eso Entonces Haremos la serie De Life is Strange Terminaremos el capítulo 5 Parte 2 Y empezaremos En Life is Strange Before the Stone Y eso va a ser por serie Es decir Voy a grabar unos capítulos Y los voy a subir a Youtube Se va a hacer una serie No serán capítulos de una hora Como un directo Serán capítulos de 25 30 40 minutos A lo sumo ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que eso es todo Creo que eso es todo Porque así más juegos Bueno En marzo O en mayo No lo sé exactamente Qué fecha es Pero el Final Fantasy XV También va a salir Y también lo vamos a jugar Entonces Eso O sea Para resumir Lo que vamos a hacer es Directos en Twitch ¿Vale? De juegos de Dragon Age MMOs Final Fantasy Y luego esos directos Se van a resumir a Youtube ¿Vale? También haré directos en Youtube O sea Quiero decir Twitch no va a ser Exclusivamente O sea No me voy a dedicar solamente a Twitch Pero sí que Voy a hacer Directos de farmeo Pasando el tiempo Lo que sea En Twitch El resto de directos Sí lo haré en Youtube Por ejemplo El directo de hoy Terminando Dragon Age Lo voy a hacer en Youtube Como comprenderéis Son directos esos De una hora A lo sumo La cosa es que Juegos de Más largos Tipo Final Fantasy O tipo las arrays De Millworks Y todo eso Lo voy a hacer en Twitch Y luego resubirlos a Youtube No sé si captáis la idea Ah Y también tengo que deciros Una cosita Ahora que tengo más tiempo ¿Vale? No sé si recordáis Para aquellos que me seguís Hace mucho mucho tiempo Que prometí hacer Un top De mis mangas Y animes favoritos No creáis que no he hecho nada ¿Vale? Tengo Tengo el guión hecho Tengo ya Estructurado el guión Y todo Lo único que me falta Es la edición Coger las imágenes De los mangas Que me gustan De los animes Y tal Pero es que eso Me consume mucho tiempo Yo no es que sea Muy diestra En el tema de De la edición Entonces me consume Muchísimo Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Pero como ahora Tengo más tiempo libre Pues podemos retomar Proyectos como ese Se harán más videoblogs ¿Vale? Porque voy a estar Más tiempo en casa Voy a estar Más tiempo Con el tema De la edición Y tal Entonces se van a hacer Más videoblogs No sé De muchas cosas Estaría bien que me dejarais En la caja de comentarios Algún tema Del que quisierais Que tratara Aunque bueno Yo tengo varias ideas Ya planteadas Sobre todo el tema De videoblogs Dando mi opinión Sobre X juego O sobre X género De juego O sobre un libro O sobre una película Pero bueno Aún así Me gustaría que me dejarais Algunas ideas O de lo que queréis Que Del motivo O el porqué De un videoblog Que os gustaría ver En la caja de comentarios Y yo creo que eso es todo Muy bien Pues creo que ya Hemos terminado De tocar todos los puntos Y todos los proyectos Del 2018 Así ha sido Un resumen breve Y conciso Pero hay mucho tiempo Por delante Mucho mucho tiempo Por delante Pero yo como siempre Iré avisando por Twitter ¿Vale? También me he creado Un Curiouscast hace poco Porque eso de que está de moda Y tal Para aquellos que tengáis dudas O que queráis dejármelo Un comentario También os lo voy a dejar En la caja de descripción Del video Y nada Espero que Sigáis apoyándome Otro año más Que todos los proyectos Que tengáis vosotros En el 2018 Se cumplan Poquito a poco Obviamente Estamos Bueno Ya estamos terminando enero Y es el último día de enero Pero bueno Nada Muchas gracias a todos Por haber visto este videoblog Y nos vemos en el próximo Chao chao Chao